En el Día de los Fieles Difuntos, los salvadoreños están acostumbrados a llevar flores a las tumbas de sus seres queridos que ya partieron de este mundo y a permanecer durante todo el día compartiendo con quienes aún viven. Sin embargo, en este 2020, todo fue totalmente diferente. Nuestros progenitores y familiares, a pesar de la situación, vemos que la gente está acatando también las recomendaciones de las autoridades y sea muy bonito el ambiente. Los familiares de Estados Unidos están pidiendo también que les enviemos, ya que no pudieron venir, va por las circunstancias. ¿Desde hace cuántos años se han entrado en flores? Bueno, desde los que estábamos, muy cipotes, más de toda una tradición de la familia. Bueno, está bien porque así se cuidan todos los que andan acá, aquí en Florando, y me parece bien. ¿A quién viene usted a enflorar? Pues aquí está mi mamá y mis dos hermanas. La poca afluencia de personas en los cementerios generales de San Francisco Gotera fue muy notoria por diversas razones y una de ellas es que el Ministerio de Salud aplicó un estricto protocolo de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19. Fíjese que si usted se fija, el área de COVID, de las personas que murieron por COVID, está con cinta amarilla. Además, hay dos personas del CAN y hay cuatro policías en el área para que nadie vaya a penetrar. Me estaban diciendo que ya están enflorados, sí, están enflorados, pero el personal de salud lo hizo. Nosotros pusimos ahí y colaboramos para enflorar a la gente, les dimos un horario. En las entradas hemos puesto dos grupos y a la orilla del cementerio hay agentes de la PNC y hay agentes de la policía municipal que están para que no se los estaban tirando por el muro ayer, ayer hubo menos ofrencia. La población goterense llegó hasta los Camposantos por un tiempo restringido, pero la mayoría dice estar de acuerdo. Ya que es por el bien de todos, aunque los trabajadores se ven un poco afectados. Pues está bueno porque así va como por la epidemia que tenemos, tenemos que tener, no estar mucho con personas, con mucha comunidad, sino que alejados de las personas por esta pandemia que tenemos. Sí, ha estado más calmado por la razón de que, por la pandemia, usted sabe, esto ha estado bien calmado, pero pues algo se logra conseguir, algo se gana para no llegar con las manos vacías a la casa. Los cementerios generales en todo El Salvador lucieron totalmente diferentes en este 2020, ya que algunas personas se abstuvieron de cumplir con su tradición por temor a la pandemia del coronavirus. Para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.